Vamos a comer o a refinar a Don Sami. Era una frase muy popular porque este restaurante que antes estaba ubicado del otro lado de la vía Israel era la parada obligatoria para un buen desayuno, una rica cena o de repente para pasar el rato después de una noche de rumba. Donde ahora se alzan enormes edificios y autos pasan a toda velocidad. En esta parte del corredor sur estaba el restaurante Don Sami. Quienes lo llevan en la mente recuerdan el amplio menú que se ofrecía, comida criolla en su mayoría, platos típicos, frituras, aunque todos coinciden en que vendían de todo. Por allá en los 80 era común llegar a Don Sami y comer bien y abundante, aunque cuentan algunos que también era ideal para estacionarse y tomarse unas cervezas. Don Sami desafortunadamente desapareció con la construcción del corredor sur y ahora en su lugar está el gris concreto de la vía rápida. Pero si de color se trata, el panameño sabe cómo darle tonos alegres a su vida. Las rumbas, por ejemplo, eran muy distintas a las de ahora. Esto que voy a contarles inició mucho antes que Don Sami estamos hablando de los populares tol. Aquí se bailaba de verdad, seguros y especialmente populares durante los carnavales. Los tolos alegraron la vida del panameño desde 1940. Los más populares estaban ubicados en Río Abajo, Viespaña, Calidonia y El Chorrillo. Y músicos nacionales y también internacionales subían a la tarima de madera y bajo el techo de zinc ponían a gozar a todos. Por ejemplo, cinco de todas las veces que Celia Cruz vino a Panamá se presentó en un toldo. Nos trasladamos ahora hasta Panamá Oeste específicamente a Farfán. Por muchos años la playa más popular, muy concurrida y también la más cercana a nuestra ciudad. Sin embargo, entrar señores no era tarea fácil. Y es que desde la llegada de los estadounidenses para la construcción y administración del canal de Panamá, la entrada a los panameños estaba totalmente prohibida. Incluso cuentan historiadores y fieles testigos que alrededor de la playa se levantaba una cerca que impedía el ingreso a quienes no fueran estadounidenses. Entrar, a pesar de ello, era una misión temeraria pero entretenida para aquel entonces y la misma situación se repetía en Playa Covi, una muy cercana. Teníamos playas a 20 minutos de la ciudad pero no podíamos entrar y así fue hasta la firma del Tratado de Rijos Carter en 1977 cuando posteriormente y tras el gradual desalojo de los norteamericanos, los panameños finalmente logramos ingresar sin restricciones. Hoy otras costas se han convertido en las favoritas pero esta aguarda un especial lugar en el corazón de los panameños por su historia de desigualdad y racismo durante la presencia de los estadounidenses en nuestro país. Así pasaba el rato el panameño, disfrutando una buena comida, bailando dentro de un toldo o ingresando a playas prohibidas cuando el valor llamaba. Relatos de una ciudad de historias.